Comenzar el análisis de una base de datos es importante recodificar las variables. Como se puede observar, en esta hoja de Excel, las variables no están correctamente codificadas. Por lo tanto, nuestro primer paso será recodificarlas. Debemos asegurarnos que las columnas de nuestra base no contengan comentarios, signos y colores, guardar los cambios efectuados en el archivo de Excel y cerrar el documento para poder continuar el siguiente paso en SPSS. Una vez abierto SPSS, hay que importar la base de datos de Excel al programa. Damos clic en Archivo, Abrir, Datos, y seleccionamos el tipo de archivo. En este caso es de Excel. Después, buscamos el archivo o el documento en donde se encuentra ubicado. Damos clic en Abrir. En esta ventana nos aseguramos que la leyenda, leer nombre, esté seleccionada y damos a Aceptar. Automáticamente la base se abrirá. El siguiente paso es describir la variable. Dentro de la pestaña Vista de variables, asegurarnos que la variable o las variables estén descritas correctamente. Por ejemplo, sexo es una variable nominal, peso es una variable cuantitativa o escala, y estudios maternos es una variable ordinal. Dentro de los estudios maternos, hay que quitar los decimales. Seleccionamos y quitamos todos los decimales. Seguido de esto, nos vamos a la casilla de valores y asignamos los valores de 1 para primaria y damos clic en Añadir. De igual manera, 2 para secundaria. Tres para preparatoria. Cuatro para licenciatura. Y cinco para posgrado. Terminando de darles etiquetas a los valores, damos Aceptar. Para comprobar si la variable estudios maternos tiene una distribución normal o de libre distribución, nos tenemos que ir a la casilla a Analizar, Estadísticos, Descriptivos y Explorar. Dentro de esta, como tenemos una variable ya dentro de la casilla, la seleccionamos y la pasamos a la casilla anterior. Seleccionamos Estudios Maternos y la introducimos a Lista de Dependientes. Damos clic en Estadísticos y seleccionamos Descriptivos y Percentiles. Le damos en Continuar y observamos que en Visualización estén seleccionados tanto Estadísticos como Gráficos. En este caso sería en ambos. Le damos a Aceptar. Para asegurarnos que los estudios maternos tengan una distribución normal, la curtosis y el sesgo tienen que ser mayores o menores a 0.5. Podemos observar en el cuadro de resultados que estos no tienen un comportamiento de distribución normal.